Mariela, tú anunciaste que venían fotos, anunciaste que era el romance del 2017. Así es el amor chiquillos, lamentablemente. A veces algunos salen medio fasquilados, hay otros que no. ¿Qué vemos en pantalla? Ahí tenemos alguna fotografía. Esta es una de las fotografías en la que Alexis Sánchez, ahí inmediatamente le puso me gusta. Y creo que está ahí, nos alcanza a ver bien. Pero una foto, por supuesto, de Maite hermosa. Alexis Sánchez, por supuesto, nada de tonto. ¿Sigue Alexis Sánchez? No. ¿A ti, Karula? A mí alguna vez se lo ha sido donde el fútbol me invitó por ahí, pero yo le dije que no. ¿A ella la sigue? ¿A ella? Por supuesto que sí, pues. Por supuesto que sí, además le pone me gusta. Su foto se nota que está muy atento a cada cosa que publica Maite. Además que, por supuesto, yo creo que también es como para marcar terreno. Porque resulta que si Alexis Sánchez le pone me gusta y pone un comentario abajo, seguramente todos los otros también se echarán para atrás. Ahí, mira qué linda. Además que ahí lo que se nota es que yo creo que él le dio una visión a esta relación. Porque resulta que él también es un amante de los perritos. Entonces pueden cruzar los perritos, pueden hacer un montón de cosas ahí entretenidas. Pueden tener descendencia. Pueden tener una descendencia. Porque además tienen una raza que, no, ¿acuerdas tu momento? Creo que es Golden. El Golden. El Golden. Claro. Son los labradores perú. Entonces pueden hacer muchas cosas entretenidas ahí en familias. Formar una familia de terribles. ¡Oh! Sí, es familia de terribles. ¡Wow! Sí, está... Parece que viene bien un poco esta cosa. El que no está muy bien es Tiago. ¿Miento el qué? No está muy bien. ¿Por qué? No, porque resulta que Tiago ahora ya se dio cuenta que todas las chiquillas vieron lo fresco que era él. ¡No! Entonces yo creo que fíjate que va a terminar sin paz ni pedazo. ¡No, Mariela! Como debe terminar un hombre con esas extensiones que no respete el amor. Pero como eres tan drástica. Que no respeta la fidelidad. No, hace un hombre como eso. Oye, eso, háblalo por ti. Es tu propia opinión. Acá no representa lo que me dice. Por supuesto que es la verdad. Claro. Está diferente. Por supuesto que es la opinión. Yo no tengo, a mí no me consta nada de eso. Nada de lo que estás diciendo. ¿Qué me gusta los hombres frescos? Ustedes han dado cuenta que hay hombres, hay hombres que tienen como escrito en la cara. Yo aprendí a leer el monstruo del hombre. ¿Usted lo conoce? Sí, lo conozco. ¿A Tiago? Sí, pues. ¿Y ha sido fresco con usted? Conmigo no. Ay, con alguien que usted... ¿Qué hace fresco conmigo? ¿Por qué dice que es fresco con todas las mujeres? Entonces, claro. ¿Por qué? Eso es difamarlo. Le voy a decir una cosa. ¡Ah! ¡Ay, defensa, Tiago! No hay problema. Pero si es lo que el que no quiere decir. Al Tiago le gusta el liceo, le gustan las chiquillas, le encanta estar por aquí y por allá. Cosa de él. Pero para eso tiene que estar soltera. O sea, que la ex suegra... Carolita, cuando tú estabas de vacaciones, la ex suegra lo vendió. ¿Ah, sí? Sí. Tú te perdiste esa parte. Sí, Carola reí. Cuéntale lo que dijo Carola reí. Imagínate tú, Carola, que la Carola iba en un auto y de repente le preguntaron. Oye, bueno, ¿qué piensas tú del quiebre, de la maestra, no sé qué? Y esto fue como al principio. Y ahí dijo, no, dijo, yo creo que este es un tiempo que se están dando. En ese tono, ¿eh? En ese tono. A los dos días después. Oye, parece que a Tiago, parece que anda por otros lados. Bueno, dijo ella, es muy bien sabido que a él siempre le han gustado mucho las mujeres. Mucho. Mira. ¿Y él sabe lo que respondió, espatúo? Es lo más normal del mundo porque yo soy hombre. Oye, ¿qué es la respuesta? El pecado es el machinón. Un hombre que está en una relación tiene que respetar esa relación. Eso es lo que yo pienso. Pero si no necesariamente... Estamos poligamios, pero no estamos... Sí, entonces se casa usted, saquese los ojos también. O sea, no puede ver nada, no le puse a otro chiquillo. Una cosa es ver y otra cosa es tratar de tener una relación paralela. Y aquí los datos y los antecedentes dicen que Tiago y la señorita Carla Pinto habrían estado juntos unos meses antes que esta relación terminara. Eso es un hecho concreto y eso se llama infidelidad. Aquí es la quebra la hija. Oye, yo... Y esa cuestión no es buena. La infidelidad es algo que no se hace. Si se hace, no se cuenta. Y si se cuenta, no se perdona. ¡Oh! Me muero caer en la lengua de... El que tiene la primera piedra... Usted mira cómo tengo yo de enseñado a mi marido en la casa. ¡Oh! ¡Mobre cariño! ¡Mobre cariño! ¡Mobre cariño! Sabe que si no... Por favor que nos llame y nos explica el marido. ¡Aquí va a atacar! Acá vas a tener una acogida, una oveja que te escuche. Un hombre que llora. Sobre todo una acogida, Mariela. ¿Acaso Tiago no tiene la posibilidad de resarcirse? Sí, pero lo que hizo fue muy malo, muy feo. Y él tendría que rehabilitarse de su problema con las mujeres. ¡Ay, pero por Dios! Rehabilitarse. Sí, hay hombres que se tienen que rehabilitar. ¿En serio? Porque hay hombres que dicen que esta cuestión es como una enfermedad. Michael Douglas. Se justifican en la Biblia, se justifican en la parte científica. Dicen que el hombre no puede tener una sola pareja. Esos son los hombres frescos. Hay hombres que... Lo que le iba a decir, hay hombres que tienen aquí escrito... Yo aprendí a leer la cara de los hombres. Hay hombres que tienen escrito y que son guapos, pero de aquí arriba dice... Cuidado, soy guapo, pero te voy a hacer sufrir. Mira, Mariela, te voy a decir algo. Soy súper simpático, pero... Por detrás... Y seguramente el inspector... De todas maneras, yo apruebo lo que usted va a decir. El inspector sabe. Me va a ayudar, espero. El ser humano es un mamífero. Eminentemente polígamo. O dicho de otra manera, naturalmente infiel. Lo que ocurre es que hay una convención social que establece y te lleva a la monogamia. Dicho eso, me pregunto yo. Sácame la mano del hombre inmediatamente. Culturalmente y regionalmente. Porque si tú este programa lo planteas en Medio Oriente, te van a decir que estás loca. Porque la monogamia es una dulacura. Pero estamos en Chile. Pero estando en Chile... Y quiero decir algo, Mariela. Ustedes son unos frescos, carepalo, pero se pasaron. Pobre de las mujeres que... No, no. Yo soy de Macabeo Fútbol Fútbol, Mariela. Pero no porque yo sea de un club. No voy a ver la realidad de los otros clubes. Que me encantaría alguna vez militar en ese club. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que el ser humano tiene derecho a ser feliz como quiera. Es verdad. A ser feliz como quiera. Sí. Siempre y cuando no haga sufrir a los demás. Felipe, permítame decirle algo. Sí. Y si fuera una poliandría. O sea, exactamente al revés como hacían en la época de Mahoma los árabes. Ya. Dos hermanos, una mujer. Y él que estaba de turno ponía un bastón afuera de la cartita. Como el libro que le regaló. Como el libro que le regaló. ¿Le gustaría a usted que hubiese poliandría? Perdóneme. Perdón. Yo dije... Perdón. Yo dije de todo esto que expresé acá tan bien, además. Porque cada vez me sale mejor. Es cierto. De manera docta. Yo dije que estaba bien o estaba mal. Yo entregué un antecedente. Usted defendió la poligamia porque somos todos mamíferos. Pero ¿qué le gustaría que las mujeres también y su señora llegara y le dijeran me te presento a mi pololo? No, no, no. Yo no defendí nada. Solo digo que acaso Tiago no tiene la posibilidad. No tiene la posibilidad de resarcir. Por supuesto que la tiene. Pero tiene que demostrarlo primero. Niños, vamos a cambiar de tema. Hay mucha división en este tema. Porque vamos a revisar las últimas noticias que consigna un tema muy interesante porque dice que la nueva testigo que estremece al caso de Viviana Heger. ¿Qué dice esta mujer, Felipe? Según lo que ella señala, que José Pérez Mancilla, que está sindicado como el sicario, ¿no es verdad? De la muerte de esta contadora, no habría actuado solo. Hay nuevos antecedentes respecto a este caso. Vamos a la nota de Luis Ugalde y a la vuelta comentamos acá en el panel. Un atestivo relevante. Sí, sí, hay un juicio oral. Yo voy a declarar.